¿Qué tal? Vamos a continuar este curso de técnicas de resolución de problema, pasando a esta que se llama modificar el problema. Puse aquí una cita de Cantor, que dice que en las matemáticas, el arte de proponer una pregunta debería de tener mayor valor que el de resolverla. A lo mejor Cantor estaba, no sé, exagerando un poquito, porque también, bueno, está padre poder resolver las preguntas que nos planteamos, ¿verdad? Pero un punto muy importante, es que esto de proponer preguntas es todo un arte, ¿sí? Esto de proponer preguntas en matemáticas es un arte, porque muchas veces, aunque tengamos una pregunta, es bueno plantear otra pregunta. Bueno, eso ya lo vimos en una técnica anterior, ¿verdad? Que era formular un problema equivalente, pero aquí en modificar el problema va a tener más importancia, porque ahora tenemos que plantear una pregunta que no está relacionada tan directamente. Entonces déjame decirte a qué me refiero. Entonces, mira, antes en esto de problema equivalente, le voy a poner aquí problema equivalente, la cosa funcionaba así, teníamos un problema A, teníamos un problema A, y luego planteábamos un problema B. Y por algún argumento resultaba que estos dos eran equivalentes, o sea que era muy sencillo pasar de la solución de uno, a la solución de otro, y viceversa, ¿sí? O sea, entonces iba hacia los dos lados. Sin embargo, ahorita en modificar el problema, modificar el problema, la cosa es similar pero no igualita, otra vez tenemos un problema A, y el chiste es plantear un problema B, pero de forma que ese problema B, nos ayude a resolver el problema A, ¿sale? Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora no pasa que A también resuelva fácilmente el problema B, sino que más bien, nos sirvió plantear este problema lateral B, para resolver A y nada más. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿va? Entonces déjame, déjame poner este problema de acá, y dice problema, ¿cuántos cuadrados hay en el siguiente tablero? Y el tablero, déjalo dibujo, el tablero que nos dan, es así un cuadrado, y luego tiene unas líneas, que lo dividen a la mitad, es un cuadrado de 4 por 4, ¿va? y está dividido en 16 cuadritos, y pues este tipo de problemas los puedes ver típicamente en revistas, acá como la Q, o la muy interesante, o incluso en problemas de primeras etapas de concursos, y bueno, tienen truco, o sea, realmente no se refieren únicamente a los 16 cuadritos de lado 1, de hecho si es un problema de concurso, eso no vendría en las opciones para no confundir, porque el chiste es que quieren que contemos todos los cuadritos, va todos, no sólo los de lado 1, sino este de acá por ejemplo, y el grandote, o sea, todos, todos. Entonces si quieres puedes pausar para contarlos, no es muy difícil, pero bueno, entonces ahorita ya voy a continuar con la solución. El chiste es que tenemos que intentar plantear problemas laterales, o problemas más sencillos, B, que nos ayuden a resolver este gran problema A, ahorita no nos vamos a preocupar si luego A si lo resuelve, eso lo discutimos al final. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este problema grandote, se convierta en problemas chiquitos? Entonces tenemos, esa es una forma de modificar el problema, tenemos un problema grande, grande, y queremos dividirlo en problemas pequeños, ¿va? pequeños. Entonces una forma de modificar el problema es plantear estos problemas pequeños, y en este caso una buena forma de plantear problemas pequeños, es fijándonos por ejemplo en el lado de los cuadrados, bueno este quedó un poco chueco, no parecen tanto cuadrados, pero imagínate que si lo son. Entonces fijándonos en el lado de cuadrados, este mide 1, este mide 1, entonces hay cuadrados del lado 1, pero hay otro tipo de cuadrados, ¿verdad? Están por ejemplo este de acá, voy a pintarlo así, que mide, que tiene lado 2, y luego están los de lado 3, y los de lado 4, de los de lado 4 nada más hay 1. Entonces vamos a intentar contar de esa forma, ¿va? Entonces ¿cuántos cuadrados hay del lado? Del lado 1, aquí le voy a poner número de cuadrados, cuadrados. Pues del lado 1 ya vimos que hay 16, ¿verdad? Son 4 por 4 son 16, 16. Ahora del lado 2, del lado 2 hay que, pues bueno podemos contarlos así a simple vista, mira aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 9, ¿sí? A lo mejor si tuviéramos un tablero más grande, tendríamos que encontrar una mejor forma de argumentar eso, pero por el momento los contamos así nada más, de lejitos, y si quieres ver más, cómo contarlos cuidadosamente, puedes ir a los videos de técnicas de conteo. Pero bueno, entonces del lado 2 hay 9, del lado 3 tenemos este grandote, es 1, 2, 3 y 4, son 4 cuadrados, y finalmente del lado 4 nada más está el grandote, es 1. Entonces ¿qué sucedió? Mira, este problema A, que era el problema original con el que empezamos, lo dividimos en todos estos problemas B, 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 B. Ahora si nosotros supiéramos cuántos cuadrados hay en el tablero, no podríamos saber cuántos hay del lado 3, porque cuántos hay como que contempla todas las opciones, y pues es difícil saber de ellas cuántas tiene el lado 3, pero al revés sí, o sea una vez que sabemos la respuesta a todos estos problemas B, ya es muy fácil ver cuántos cuadrados hay en total en el tablero, porque nada más tenemos que sumar todo. Entonces ya el número total de cuadrados, número total de cuadrados, de cuadrados es 1 con 9 es 10, y 4 con 16 es 20, entonces tenemos 10 más 20 que es 30, ¿va? son 30 cuadrados en total. Otra vez la idea es problema A, planteamos uno o varios problemas B, que con las respuestas de esos problemas podemos resolver A, pero al revés tal vez no. Bueno, entonces vamos para abajo para ver un segundo ejemplo, que ahora creo que es una desigualdad, entonces dice problema. Muestra que para reales no negativos A, B y C y D, se cumple que A más B más C más D, le gane esta cosa de acá. No voy a leer esa expresión porque está medio fea, y está muy larga, pero, pero, pues ahí está el problema. Si quieres puedes pausar el video para intentar resolverlo, pero ahorita ya voy a empezar a decir lo de la solución, y más o menos el plan es intentar otra vez este problema, que es un problema grande, dividirlo en problemas más pequeños, ¿Va? Entonces, por ejemplo, o sea, lo que podríamos hacer es intentar comparar término a término, este raíz cúbica de A, B, C, ¿Cómo lo podemos comparar? Contra cosas de este lado. Pues si le metemos D, nada más va a hacer ruido, porque esto solo tiene A, B, C. ¿Va? Entonces el chiste es comparar esto con cachitos de este lado, por ejemplo con A más B más C. Entonces una primer, bueno, le voy a poner aquí posibilidad. Posibilidad, intentar comparar A más B más C, contra, contra raíz cúbica de A, B, C. Entonces esta es una posibilidad que podríamos intentar, de hecho esto si va a ser cierto, porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué, pero a lo mejor esto no nos va a ayudar, a después regresar a nuestro gran problema A. O sea, a lo mejor si logramos resolver este pequeño problema, pero luego, luego tendríamos que comparar D, contra lo que sobra, y parece ser que D ya está peleando contra muchos, y ella es 1 contra 3. Entonces, ¿por qué no? O sea, fíjate, aquí fue 3 contra 1. Entonces, a lo mejor nada más uno de estos le podría ganar a A, B, C, pero no puede ser sólo A, porque sólo A ya no contemplaría A, B y A, C, y entonces a lo mejor B y C le echan montón de este lado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para contemplar a los 3, pero no utilizar toda la fuerza de esto? Y de modo que además, pues pudiéramos como que repetir el argumento, pues ahí te va. Ahora sí te va, ahí va la propuesta. Propuesta, propuesta, comparar A más B más C, entre 3, contra raíz cúbica, raíz cúbica de A, B, C. ¿Va? Entonces, si logramos mostrar este de acá, fíjate, ya tenemos nuestro problema B. Entonces, la propuesta de problema B es este de acá. Entonces, este es un problema B nada más, pero este problema B, si lo logramos responder para A, B y C, si lo logramos resolver para esas 3, también lo vamos a lograr resolver para B, C y D, o sea, también tendríamos que B, más C, más D, entre 3, le gana a raíz cúbica de A, B, C, y tendríamos las otras dos desigualdades, ¿Sí? Déjame las escribo porque es útil. C, más D, más A, entre 3, le gana a raíz cúbica de C, de A, y finalmente vamos a poner por acá, sí, por acá. D, más A, más B, entre 3, le gana a raíz cúbica de D, A, B. ¿Va? Entonces, imagínate que si resolvemos este, imagínate que resolviéramos este, si resolvemos este, automáticamente tenemos estos 3, porque simplemente son cambiando las letras, ¿Sí? aquí le puse A, B, C, pero debería decir B, C, D, ¿verdad? Y aquí B, C, bueno, B, C, D. Bueno, ok, entonces, si logramos resolver este, tenemos estos 3 gratis, entonces al sumar estas 4 desigualdades, obtenemos lo que queremos, porque mira, aquí tenemos una A, aquí otra A, y aquí otra A, ahí van 3 As, que sería esta A, luego tendríamos, pues de modo similar, por simetría, tendríamos también 3 B dividido entre 3, que es este B, 3 C y 3 D. entonces ya todo nuestro problema A, se reduce a demostrar este de acá. Ahora la pregunta es, ¿será cierto que si resolvemos, el de acá arriba podemos demostrar el de acá abajo? Pues hay que pensarle tantito, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, habría que ver si hay alguna forma de poner las variables aquí, para resolver este de acá. Pero bueno, o sea, sin darle más vueltas al asunto, ya lo que argumentamos con estas 4 desigualdades que escribí, es que si demostramos este problema B, logramos resolver el problema A. Entonces ya nada más déjame resolver, déjame acabar de resolver este problema B, que dice que A más B más C entre 3, le gana a raíz cúbica de ABC, de ABC. ¿Y cómo le voy a hacer para demostrar esto de acá? Pues voy a, voy a demostrar esta, esta igualdad. Bueno, en realidad no tanto la voy a demostrar, pero te la voy a proponer. Yo digo que, que vamos a ponerle con X, que X al cubo, X al cubo, más Y al cubo, más Z al cubo, menos 3 veces XYZ, es igual, igual a X más Y más Z, por X cuadrada, más Y cuadrada, más Z cuadrada, menos XY, Y menos YZ, menos ZX. Y me vas a decir, ¡ah caray! O sea, ¿de dónde salió esta cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Leo, dices que pasa esto de acá. Bueno, después vamos a ver de dónde sale, de hecho esta es una identidad, que se utiliza muchísimo, y después vamos a platicar un poco más con calma, cómo se le puede ocurrir a uno hacer esto, pero resulta que esta es una identidad, válida. ¿Y cómo le hacemos para demostrarla? Mira, ahorita yo ya te la estoy proponiendo, entonces realmente nada más sería una cosa de verificar, que realmente estos términos al multiplicarlos, nos dan estos términos de acá, eso lo vamos a ver cuando veamos simetría, ¿sí? Simetría. Básicamente la idea es ver, mira, aquí tenemos una X cúbica, hay una X cúbica a la derecha, pues si está X con X cúbica, ya no tenemos que checar ni Y ni Z, porque los lados son simétricos con respecto a X, Y y Z. Entonces ya el X cúbica, Y cúbica y Z cúbica ya están, y luego necesitamos un "-3XYZ", ese aparece de este lado, pues sí, X con "-YZ", Y con "-ZX", y Z con "-XY", y luego tenemos que ver que no aparece nada más, pero por ejemplo, hay términos del estilo YX cuadrada, ¿verdad? Pero ese se cancela con el X por "-X cuadrada Y", ahí tenemos un "-YX cuadrada". Entonces, bueno, si uno hace, si uno da un argumento de cómo desarrollar esto, puede ser que no necesite desarrollarlo para verificar que se da esta igualdad. Bueno, con esto en mente ya es más o menos fácil, este, ya es más o menos fácil demostrar esta desigualdad, ¿va? porque entonces al lado derecho tenemos X más Y más Z, y aquí va otro truco, pero bueno, este no es tan truco, este es nada más hacer una, un binomial cuadrado, yo digo que este segundo paréntesis, es lo mismo que un medio de X menos Y al cuadrado, más Y menos Z al cuadrado, más Z menos X al cuadrado, si quieres puedes verificarlo, pero otra vez, aquí hay un X cuadrada y aquí hay otro X cuadrada, pero con este un medio se hacen este de acá, y luego aquí hay, pues menos 2XY, pero con el un medio se hace menos XY, y lo demás se sigue por simetría. Entonces, ¿qué sucede? Mira, aquí arriba nos dicen que para reales no negativos, que tenemos reales no negativos, entonces acá abajo, ¿qué pasa si tenemos X, Y y Z reales no negativos? Pues entonces, X más Y más Z es algo no negativo, ¿verdad? Esto es mayor o igual que 0, entonces este es mayor o igual que 0, el un medio es mayor o igual que 0, y esta expresión es una suma de cuadrados, entonces también es mayor o igual que 0, entonces todo esto, todo esto, todo el lado derecho es mayor o igual que 0, y por tanto, el lado izquierdo también es mayor o igual que 0. Más Y al cubo más Z al cubo, menos 3 veces XYZ, es mayor o igual que 0, entonces ¿qué tenemos? que X al cubo, más Y al cubo, más Z al cubo, es mayor o igual, que 3 veces XYZ, ¿sí? 3 veces XYZ, pero déjame poner aquí nada más XYZ, y dividir de este lado entre 3, muy bien, y entonces fíjate, nada más hay que comparar esta desigualdad, con esta de acá, que es la que queremos mostrar, y pues básicamente una es la otra, tomando, tomando, ¿cómo le pongo? pues X igual a raíz cúbica de A, o sea si A es no negativo, entonces raíz cúbica de A es no negativo, Y igual a raíz cúbica de B, y Z igual a raíz cúbica de C, entonces aquí abajo demostramos, que se da esta desigualdad, sustituimos estos valores, y con eso nos da, la solución a este problema B, y con ese problema B, al juntar 4 igualitos, tenemos la solución al problema A. Muy bien, entonces le voy a dejar hasta aquí, para que le pienses tantito en estos ejemplos, si tienes duda puedes preguntármela en los comentarios, y en el siguiente vídeo vamos a ver, un par de ejemplos más. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.